Dale, Sofía, no fue para tanto. Dale, estás exagerando un poco, ¿eh? Callate, Axia, no te quiero ver más, te dije. Callate. Pero aflojá un poco, si... Se me traba el bolón y en ese momento no soy yo. ¿Te lo tengo que explicar otra vez? No te voy a perdonar, así que no sigas hablando. Callate. No, pero me estás matando, ¿eh? Me estás matando, me estás clavando 20 puñades en el mismo lugar. O sea, estás siendo demasiado injusta, me parece. Qué lástima, lo hubiese pensado antes. Es que ese es el problema, cuando se me traba el bolón no puedo pensar. A ver. Ya está bien, tú. Tranquila, Sofía, tranquila. Yo estoy acá con vos. Siempre, siempre. Está bien, está bien. Vos tranquilita. El viaje te lo pago yo. Mentira. Y no solo a vos, a tus compañeros también. Mentirosa. Y no a Bariloche. Vámonos a Río, nos vamos a Río. ¿Qué te dije que te hacía si tocabas a la cachorra? ¿Qué te dije que te hacía? Te las volaba, ¿o no? No sé, ¿de qué estás hablando? De Barilo, Barilo, nos vamos a Barilo. De eso te estoy hablando, loco. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco vos? Pará, 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 pará. Estás confundiendo las cosas. ¿Yo estoy confundiendo las cosas? Sí, sí, estás confundiendo las cosas. Bueno, mirá, tenés un segundo para decirme una buena razón para que no te las huele. Ya pasó. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Controlate. O sea, relajemos, vamos a hablar meramente, ¿querés? Estoy enamorado de la nena. ¿Qué decís? Te acabas de escuchar. O sea, si quieres matar, me hace lo que quieras. Pero lo que me pasa, me pasa. Me enamoré de Sofía.